I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula famarazzi de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Y vamos a iniciar con Robbie Williams Pues que hizo este cantante, pues le dijo adiós a todas sus redes sociales Si, así como lo escucha El músico británico Robbie Williams decidió dejar que sus redes sociales las administren personas de su staff Y comentó al diario The Zone He tenido que largarme de las redes sociales Ya no leo lo que se dice de mí en Twitter y en otros sitios Es que estamos hablando de un montón de gente que tiene acceso a ti Se acaba metiendo en tu cabeza y te hacen sentir mal Williams dijo esto tras haber sufrido siempre una frecuente crisis de ansiedad y de depresión A lo largo de su vida Y pues tal parece de que no quiere saber nada de los trolls Bueno y fuentes cercanas al actor Tom Cruise han dicho la verdadera causa Porque este no quiere saber nada de su hija Suri Aunque le parezca increíble Tom Cruise tiene derecho a ver a su hija 10 días cada mes Pero él prefiere no hacerlo Y la razón es porque la niña no practica la religión de la cienciología Precisamente se ha asegurado que ese fue el motivo de la separación entre la pareja de actores Recordemos de que él estuvo casado con Katie Holmes Tom quería reclutar a Suri en la doctrina de la cienciología desde pequeña Y Katie no lo permitió Se sabe que Cruise es uno de los miembros más fieles y acérrimos de la cienciología Lo que paradójicamente lo ha aislado de quien debería estar más cerca Su única hija biológica Suri Y bueno tras el escándalo del supuesto acoso que hizo a un joven británico Alex Sintek ha hablado sobre lo que pasó El músico mexicano dijo en una entrevista radiofónica compartida por este en su cuenta de Instagram Que el menor británico de 17 años lanzó acusaciones falsas Sin embargo aceptó que cometió un par de errores Cometí dos errores Uno fue usar dos palabras en inglés que se pudieron malinterpretar Y luego continuar con una plática con alguien que no conozco Con alguien completamente desconocido para mí Ante la pregunta de que por qué tardó tanto en responder a las acusaciones de acoso Alex Sintek dijo de que en un inicio pensó que era fuera de lugar Desproporcionado un rumor que no tenía importancia Pero miren al final terminó afectándole bastante Bueno queda en cada uno de nosotros creerle o no a Alex Sintek La verdad de que esto que hizo estuvo incorrecto Y no sabemos si realmente buscaba otra cosa Yo me despido hasta acá Invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud Utilicen los productos de Verde Actitud Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador Y también en Rufians Ahí pueden encontrar ceras, aceites, jabones, champús Todo lo que usted necesita para tener su barba mire de calidad Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!